El hombre buey posee el alma de una gran secuaya, que perdurará en el tiempo pese a los elementos, está bien fundamentado en sus principios y firme en sus convicciones, sabe esperar con paciencia el resultado de sus actuaciones. Personalidad, la previsión y el sentido común le hacen moverse con cautela hacia adelante en la vida y se apega a lo tradicional y comprobado, tomando rara vez riesgos innecesarios. Piensa en términos de lo concreto y de lo tangible, sabe hacia dónde va en la vida y se prepara para perseguir incansablemente sus sueños. Por lo general está dotado de destrezas manuales, fortalecido y confiado, tiene una respuesta para todo y puede ser obstinado y exasperante. Una vez convencido de un camino, tiende a distraerse poco, cuando los obstáculos se interponen arrasa con ellos. La tenacidad y la perseverancia son las mejores cualidades de su vida, pero la rigidez y las freches de mira son sus peores defectos, por lo general tranquilo y plácido, rara vez pierde los estribos. Tradicional y familiar, él aprecia los valores de sus padres y antepasados, pese a esto es muy cauteloso y no abre su corazón ni da su lealtad espontáneamente. Dotado de excelentes habilidades de organización, los hombres buey firmemente plantados también pueden ser muy duros y hasta despiadados con sus competidores. Su memoria es de largo plazo cuando se trata de deslealtad o malos tratos. Recuerda, visita nuestro blog horoscopochino.co, dale like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido.